Muy buenos días, les doy la más cordialidad de bienvenida a esta sesión número 26 de la Comisión de Edilicia de Promoción al Desarrollo Económico, Turismo, Mercados y Comercio. Siendo las 10 de la mañana damos iniciada esta reunión, para lo cual pido a nuestra Secretaria Técnica, la Regidora Mireya Franco, tome lista de asistencia, por favor. Con su permiso, Presidenta. Muy buenos días. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez. Presente. Ciudadana Beatriz Plasencia Ramírez. Presente. Ciudadana María Dolores Aceves González. Presente. Ciudadana Mireya Franco Barba. Presente. Ciudadana Arturo Pérez Martínez. Presente. Ciudadana Julián Arlet Mariana Alvarado Alvarado. Presente. Ciudadana Francisco Javier Aceves Albrecht. Justificó. Justificó. Ciudadana Rosadriana Reynoso Valera. Presente. Siete de ocho. Bien, pues, por tanto, hay corum y son valiosos acuerdos que en esta sesión se tomen. Para lo cual, pido a nuestro secretario técnico, pasemos al punto número dos. Con su permiso, orden del día, punto número uno, registro de asistencia y declaración de corum. Punto número dos, propuesta del orden del día y, en su caso, aprobación. Punto número tres, mediante el oficio número ocho punto uno punto uno punto uno punto doscientos setenta y cuatro, veinte, veintitrés, veinte, veintiuno, veinticuatro, suscrito por el licenciado Oscar Eduardo Lomelí Hernández, director de promoción económica, solicita el cambio de fechas de la convocatoria expo escolar dos mil veintitrés, la cual fue autorizada en la reunión de esta comisión el pasado lunes tres de julio del presente, quedando del cuatro al diez de agosto del dos mil veintitrés. Dicho cambio se solicita por motivos de logística, horarios, el evento sería el del cuatro al seis de agosto del presente año. Punto número cuatro, mediante el oficio número seiscientos setenta y ocho, veinte, veintiuno, veinticuatro, emitido por el maestro Abraham Flores Navarro, jefe de turismo, solicita se autorice la promoción de los recorridos locales que ofrece la agencia Santos Tour del municipio de Tepatitlán, en el kiosco turístico y demás empresas que tengan recorridos turísticos locales. Punto número cinco, mediante el oficio seiscientos ochenta, veinte, veintiuno, veinte, veinticuatro, suscrito por el maestro Abraham Flores Navarro, jefe de turismo, solicita a esta comisión el apoyo para impulsar y reconocer la propuesta al personaje alteño en la región de Los Altos, quien deberá cumplir con las siguientes cualidades y haber contribuido a la promoción y desarrollo turístico del municipio, de la región, del estado o de la nación mexicana. Punto número seis, puntos varios, punto número siete, clausura, es cuanto. Gracias, regidora Mireia, si están de acuerdo en aprobar el orden del día, les pido que sirven levantar su mano, por favor. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto. Con su permiso, punto número tres, mediante el oficio número ocho punto uno punto uno punto doscientos setenta y cuatro, veinte, veintitrés, veinte, veintiuno, veinte, veinticuatro, suscrito por el licenciado Oscar Eduardo Lomeli Hernández, director de promoción económica, solicita el cambio de fechas de la convocatoria expo escolar veinte, veintitrés, la cual fue autorizada en la reunión de esta comisión el pasado lunes tres de julio del presente, quedando del cuatro al diez de agosto veinte, veintitrés. Dicho cambio se solicita por motivos de logística y horarios. El evento sería del cuatro al seis de agosto del presente año. Es cuanto. Muchas gracias, regidora Mireya. Decirles que estamos muy entusiasmados, puesto que Cámara de Comercio Local de Tapatitlán nos invita, junto con la Dirección de Promoción Económica Municipal, a realizar esta expo, incentivando el comercio local en el área de papelería y para lo cual aprobamos en comisión anterior que fuese dicho evento del cuatro de julio, perdón, de agosto al diez. Nos pide por parte de ambas dependencias por temas de logística y facilitar a los comerciantes que no sea tan largo el periodo de expo y puedan participar a muchos más, que lo recortemos del cuatro al seis de agosto. Pues nos acompaña quien es líder de este proyecto, el licenciado Javier, a quien le voy a ceder el uso de la voz, si están de acuerdo en aprobarlo. Levanten su mano, compañeros, o diles, por favor, para que no se aunde más sobre el tema. Adelante, Javier. Buenos días. Ya dando positivo la sesión pasada para este proyecto, por cuestiones logísticas y en algunas pequeñas entrevistas con los proveedores, se les hacía muy largo el periodo para hacerlo del cuatro al diez, ya que lo quisieron recortar del cuatro al seis, ya que es viernes, sábado y domingo. Entonces, la gente o jefes de familia tienen más disponibilidad de tiempo para poder asistir a la expo. Ese sería el motivo. Muchas gracias. Pues aprovecho el uso de la voz para recordarles que tenemos esta oportunidad, todo el sector de papelerías, para que participen. No solo es, hemos comentado en la reunión anterior, es solo artículos escolar, pero además hay también como… Sí, hay computadoras, no va a haber zapatos, uniformes, todo lo que tenga que ver con la escuela. El regreso a clases. Así es. Así es. Entonces, atentos, por favor, esperamos que haya una buena respuesta para seguir incentivando este tipo de proyectos en futuras administraciones y futuros años, que sea un referente para incentivar el ingreso de los negocios locales. ¿Alguna participación de ustedes, compañeros? Gracias. 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 Aprobado por unanimidad. Pasamos al segundo, al siguiente punto, por favor, regidora. Con su permiso, punto número cuatro, mediante oficio número 678-2021-2024, emitido por el maestro Abraham Flores Navarro, jefe de turismo, solicita, se autorice la promoción de los recorridos locales que ofrece la agencia Santos Tour del municipio de Tepatitlán en el kiosco turístico y demás empresas que tengan recorridos turísticos locales. ¿Es cuánto? Bien, pues, aquí nuestro líder, jefe de turismo, licenciado, el maestro Abraham Flores, ya tiene trabajando desde el Instituto de la Administración con la capacitación de guías de turistas certificados. El año pasado, a final del año, creo que fue en noviembre, terminamos con 32 guías, 30, habrá, ya certificados. Y bien, pues, tenemos la iniciativa de uno de ellos, se llama Salvador Santos, el arquitecto Salvador Santos, quien está certificado y está incursionando también en abrirse puertas en ese sector, es como guía de turista. Nos pide, por medio de oficio a la Jefatura de Turismo, que le demos el apoyo y, bueno, pues, unos compromisos que se dio en el cabildo juvenil también, el ver cómo vamos a incentivar y apoyar a los nuevos, este, a este nuevo sector de guías de turistas. Y, pues, la petición es esta, que se incentive a ellos dándoles oportunidad que se difundan en el kiosco turístico del municipio también las ofertas que tienen por medio de trípticos y algún cartel, lo que ofrecen para que el turista tenga más opciones, ¿verdad? Esa sería. Y, pues, sí, lo comentábamos previo a la comisión que sería exclusivo para los que están certificados y no tener, este, guía de turista que realmente no sepamos si están dando la información correcta de lo que sucedió o lo que se vive en Tepatitlán. Bueno, no ando más, quien es el experto en la materia es Abraham Flores, el maestro Abraham Flores, para el cual les pido, me autoricen levantando su mano para que tome uso de la voz, por favor. Adelante, maestro Abraham. Muy buenas, muy buenas tardes a todas y a todos. Esta solicitud expresa de la empresa Santos Tours, que nos hizo llegar a la oficina de turismo, atiende también un punto de acuerdo de esta comisión en donde se nos pedía que atendiéramos a su vez un acuerdo del primer Ayuntamiento Juvenil 2022, en donde el propio dueño de la empresa, Salvador Santos, solicitaba un proyecto, se autorizara un proyecto para la promoción, difusión del municipio a través de sus guías de turismo. Entonces, viene el punto de acuerdo del Ayuntamiento Juvenil, pasa a la Comisión de Turismo, la Comisión de Turismo me pide que le demos seguimiento al proyecto, y en el proyecto es apoyar este tipo de empresas que promueven recorridos turísticos locales. A raíz de esto, y sobre la solicitud del propio interesado, se solicita esta comisión, se nos autorice poderle dar apertura en el kiosco turístico para la promoción de sus recorridos solamente locales, y también que se apertura a las demás personas que estén interesadas en promover los productos similares. Muchas gracias, y también invitarlos, está por iniciar la segunda capacitación para certificar a un nuevo grupo de guías de turismo. Está por iniciar, en turismo tienen toda la información, se abran estas órdenes, ojalá y tengamos muchos más, y de verdad hay un sector muy importante que atender, que es el turismo local, y decirle a nuestros visitantes que nos estamos preparando para recibirlos con los brazos abiertos. Cedo Luzado de la Voz, ¿alguien tiene algún comentario o una participación, compañeros? Adelante, regidora Beatriz. Buenos días, yo como ya lo comenté, no estoy en el acuerdo en que se le otorgue a esta empresa nada más, que se le otorgue a los 30 que se certificaron, que se haga la convocatoria, y que se hagan unas reglas donde se ajusten a lo que el municipio les otorgue como permiso, no que se vayan como ellos quieran y como ellos se quieran promocionar, no. Que haya una coordinación con turismo, y que turismo todo el tiempo esté enterado de a quiénes se les hacen los recorridos. Entonces, yo, si no se hace el acuerdo así, mi voto es abstención, pero si se hace así, entonces lo voto a favor. Es cuanto. Gracias, regidora. Aquí entonces tendríamos que poner... Sí, gracias, con su permiso, buenos días a todos. Sí, yo comentar, estar platicando con maestro Abraham, y sí, ahí en ese caso sería necesario establecer un convenio de colaboración, ya sea con una persona física o una persona moral, entonces sí deberíamos de aprobar y que haya un dictamen donde se autoriza... Que se haga la convocatoria. Más bien que se elaboren convenios, o sea que el conducto sea mediante un convenio de colaboración para poder ofrecer este tipo de servicios, y en el mismo convenio quedarían establecidos los requisitos, ya sería la certificación y los contenidos de lo que van a exponer y los recorridos turísticos. Entonces, en el contenido del convenio, que ahí se especifique todo supervisado por el área, por la jefatura de turismo. Eso, y pues se trata aquí de promover el turismo y de promover las actividades económicas, y de fomentar que las personas se autoempleen o se empleen, entonces pues tenemos que ser muy abiertos, yo pienso, y hacer la labor de fomento, no poner obstáculos, sino más bien dar facilidades para que esto se lleve a cabo, pero con las condiciones, lo que menciona la requeridora Vete, condiciones mínimas de que sí estén certificados, de que esté supervisado de alguna manera o bajo los lineamientos que establezca el área del turismo. Entonces, yo propongo eso, que se suba dictamen, y que se apruebe la firma de convenios con los interesados, que reúna los requisitos establecidos por el área del turismo. ¿Les cuento? Adelante, regidora Vete. Sí, y también para que los demás se enteren de esta prestación que va a dar el ayuntamiento, ya sea por convocatoria o por una invitación directa a cada una de las personas que tomó ese curso. La sugerencia es la siguiente, si están adelante, regidora Vete. Y más porque acaban de mencionar que viene otro grupo que se está preparando. Va a llegar un tiempo en que vamos a tener muchos y cada quien va a caminar por su lado o no. Entonces, aquí sí debe de haber un lineamiento desde ahorita que vamos a empezar para continuar. De acuerdo. A ver, adelante, refiero a... Vamos a participar. Qué bueno que mencionaban sobre la calificación que de las personas que tomen este servicio. A lo mejor también sería interesante, no sé si en la página de turismo o tener alguna hoja para ofrecerse a las personas que contraten a los guías que nosotros vamos como municipio a promocionar para que también ellos nos den una calificación y saber, pues, cómo van. Sí. ¿Hay alguna cosa que se participan en el sector de turismo? ¿O la semana que va a participar en el sector turístico? ¿Cuánto es lo que nos tenemos en el sector turístico? Ah, el curso este de guías de turismo. El curso de guías de turismo se convoca, primeramente, a prestadores de servicios turísticos. Es decir, personas que quieran capacitarse y que trabajen en hoteles, en restaurantes, en bares, en tequileras para que también puedan, a su vez, dar el servicio de recorrido. Y las personas que otorgan la capacitación son personas que han estado en esto por mucho, que tienen mucha experiencia. Entonces, inclusive, la regidora trata el tema del posicionamiento económico del municipio. Da una ponencia aproximadamente de cuatro horas en donde sitúa al municipio con los avances y lo que hace falta por desarrollar en materia económica. Y es uno de los temas. Son doce temas y entre los cuales está todo el arte que lo hace el maestro Ríos. Explica cuáles son las pinturas, de qué tipo son, en dónde están ubicadas, las esculturas y los murales, todo lo que tiene que ver con arte. La directora de Arte y Cultura también participa, expone la cultura, el desarrollo de la cultura de nuestro municipio. El director del INPLAN habla de lo que hace falta por crecer en nuestro municipio, cómo se debe de trabajar, la cultura turística y todo lo que tiene que ver con el desarrollo de nuestro municipio. Y bueno, así puedo irles contando los doce temas. El presidente de la Asociación de Hoteles participa con un tema, la capacidad hotelera, qué hoteles tienen capacidad para recibir personas con discapacidad, qué hoteles tienen áreas verdes, albercas, la categorización de los hoteles, la categorización también de los restaurantes. Participa la Asociación de Restaurantes, participa la Asociación de Bares. Y bueno, es un curso que está muy bien pensado. Toda la temática, toda la metodología y el contenido está evaluado por la universidad, la UNIT. Ellos revisaron los contenidos, revisaron las ponencias, las avalaron y son los que certifican el curso. Entonces, está muy bien trazado. Yo sugiero, para la votación, antes de hacerlo, las aportaciones muy válidas que nos hicieron es que se autorice el incentivar, como dice bien el punto, se autorice la promoción de los recorridos locales que se ofrecen de la agencia Santos Tour, como la de las demás empresas que tengan recorridos turísticos locales. O sea, abrirá para todos. Y si no podemos quitar Santos Tour, que dé para todos los del sector, yo creo que sería lo abridorio, a todas las empresas que tengan recorridos turísticos locales. ¿Sí? Y estén certificados. Ya la toma, se quedará en el convenio que tiene que ser alguien con los lineamientos que deseamos. Segundo es, primero que se autorice. El segundo es, se autorice la firma del convenio, perdón, se autorice lanzar la convocatoria para participar en la promoción de los recorridos locales. ¿Sí? La convocatoria saldría a partir de la aprobación del día de hoy al día lunes. Y, a su vez también, a partir de hoy se autoriza que se autorice la firma de un convenio de colaboración. Entonces, amarramos los tres y ya empezamos a trabajar en cada uno. Sí, están de acuerdo. Adelante, regidora. Perdón, tiene el regidora de autoridades, puede la regidora de Beti. Regidora, nada más todo para oír. ¿Sí? Sí, sí, sí. Perdón. Son ricas. A ver, con respecto a lo de la convocatoria, ¿por qué hasta el lunes? Porque ya es el 4 cuando... Ay, Dios mío, está dando temas. No, perdón. Es que se supone que debe de estar colgada la convocatoria cierto tiempo, de 8 a 10 días. Sí, más tarde. Entonces, no veo la necesidad de lunes. Me confundí con el tema. Ah, muy bien. A la fecha que persiguiéramos, es que la sema de la convocatoria, y aquí ponemos fecha. Está bien. Adelante, perfecto. Sí, yo más bien propondré, como dijo la regidora Rosa Adriana, que sea una invitación. Porque no... O sea, la población en general, pues... No tiene... No está metido en este tema. Más bien una invitación directa a todas las personas que ya tienen la capacitación. Entonces, que se realice la invitación directa. La de turismo, los invita. Y ese sería un punto, invitar y luego que se firme, que sea un convenio de colaboración con el municipio. Y ahí vendrán los requisitos, todo lo que señalaron aquí en el mismo convenio. Y a la hora de la tarea junto con la sindicatura, el jefe de turismo. Con los movimientos establecidos por la jefatura de turismo. Entonces, el segundo punto es que se haga la invitación por parte de la jefatura de turismo a los guías de turismo certificados, para que dé más clara y más acotada la certificada. Y van a ser después también los que vienen, porque ya están certificados. Otro grupo más, ya sucesivamente. ¿Están de acuerdo? Se viene el convenio de colaboración con los interesados de participar. Sí, así les delimitas tú hasta dónde. Y no queda como de manera diaria. Sí, ahí se pone. Ahí ya entra la licencia. Exacto. Así es, la formalidad, invitarlos a que sean empresas triunfadoras y que tengan la capacidad también de ser, que sean en formalidad como todos los negocios, ¿verdad? Entonces, se vienen los tres puntos. Primero, segundo y tercero. Así es. ¿Ya están de acuerdo que de esa manera? Sí. Quien esté de acuerdo, les pido, sirven levantar su mano, por favor. Aprobado por unidad. Gracias, compañero. Pasamos al siguiente punto, venidora, por favor. Venidora, venidora. Está bien. Está practicando. No me han casado. Pues. Fue el recién. Punto número cinco. Mediante oficio 680-2021-2024, suscrito por el maestro Abraham Flores Navarro, jefe de turismo, solicita a esta comisión el apoyo para impulsar y reconocer la propuesta al personaje alteño en la región de Los Altos, quien deberá cumplir con las siguientes cualidades. Haber contribuido a la promoción y desarrollo turístico del municipio, de la región, del Estado o de la Nación Mexicana. Es cuanto. Gracias, regidora. Bien, pues, comentarles que este evento se ha llevado durante algunos años, no sé exactamente cuántos, pero ya tiene mucho tiempo. Se dejó a un lado por las cuestiones de pandemia y se está retomando nuevamente. Es un evento regional, no depende solo de este municipio. Y se me está invitando porque quien lo ha organizado históricamente, pues, es la dependencia de turismo. Aunque se puede dar el galardón, como se hizo en una ocasión, lo platicaba nuestra regidora rostradiana, a un tepatrilense cedió porque ha destacado con muchos reconocimientos en el tema de charrería. Pues así abriríamos las puertas, como siempre, a cualquier tipo de personaje alteño que haya destacado en algún sector importante. Y, bueno, pues, comentarles que la sede va a ser en Yagualica y ahí es donde tenemos que mandar al electo por esta comisión y aprobado por ayuntamiento que se termine. Para este tema, pues, también quien lo lleva a cabo es nuestro maestro de… el maestro Abraham Flores, director de turismo, perdón, jefe de turismo, a quien les pido faciliten el uso de la voz, levantando su mano, por favor, para que nos explique un poco más. Adelante, maestro Abraham. Gracias. Nuevamente, buenos días a todas y todos. Se lanzó la convocatoria por parte del Consejo de Turismo Altos Sur para atender este proyecto que tiene muchos años desarrollándose, que es premiar a un personaje que ha destacado en la región alteña. Cada municipio propone su personaje, el presidente municipal de cada municipio entrega el reconocimiento. En este año, conforme acuerdo del Consejo Regional de Turismo, la sede será en Yagualica. Ellos sufragarán los gastos de todo este proceso y nosotros, la idea es proponer a alguna persona destacada de nuestro municipio. Muchas gracias. Gracias, maestro Abraham. ¿Alguna aportación, participación? Bueno, en este punto, dialogándolo con nuestro jefe de turismo y esta comisión, es que se lance una convocatoria, se lance a partir de su aprobación, en caso de que así lo decida la mayoría, y se difunda por los medios con que se cuenta en este municipio, por todos los medios con que se cuenta, y de ahí nos reuniríamos a comisión nuevamente el próximo lunes, se cerrará la convocatoria el lunes próximo, para hacer la selección y que en acuerdo de ayuntamiento, el próximo jueves, jueves, la de la siguiente sesión, quede aprobado el personaje alteño que representaría el municipio de Patitlán. ¿Alguna pregunta o duda? Entonces, si están de acuerdo con el punto, les pido hacer levantar su mano, por favor. Aprobada por unanimidad, gracias compañeros. Pasamos al siguiente punto, regidora Mireya. Punto número seis, puntos varios. ¿Alguien trae algún punto varios que quiera dar para esta comisión? Al no haber ninguno, pasamos al siguiente punto, por favor, regidora. Punto número siete, clausura. Muy bien, siendo las 10.25 del día de hoy, damos por clausurada y terminada esta sesión número 26 de la Comisión de Promocional y Desarrollo Económico, Turismo, Mercados y Comercio. Agradezco su participación y asistencia. Buen día.